¡Vamos, salió! ¡Vamos, Garibón! ¡Vamos, Garibón! ¡Lalino! ¡Horra! ¡Vamos, Garibón! Dale, Juan Porche, dale. ¡Lauri! ¡Laurita! Después vos. ¡No, no enroquen la mano! ¡No, no enroquen! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡Te quedé tiré el agua, verga, verga! ¡Dale, Laura! ¡Para y tiranieve! ¡Para y tiranieve! ¡No, chicos, no tiran! ¡Bueno, Juan Porche! ¡Ahí está, desagotá, desagotá! ¡Está acá tu... ¡Está limado! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan Porche! ¡Jajá! ¡Nos dos segundos! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Nat! ¡Dale! ¡Dale, Nat! ¡Nos dos segundos! Un saludo Un abrazo